Medidas de prevención en caso de sismos o terremotos. Verifica anticipadamente estanterías, paredes y áreas riesgosas e informa para su adecuación. Es muy importante que participes en los simulacros de evacuación. Cerciórate que en el kit de emergencia existan linternas y pitos. Durante el evento telúrico recuerda que no debes correr, mantén la calma y no grites. Por ningún motivo utiliza el ascensor. Protégete junto a columnas o superficies que resistan la caída de objetos, identificalos con anterioridad. No te acerques a ventanas ni estanterías que representen peligro. Ubícate cerca de columnas, agachado y cubriendo lo mejor posible tu cabeza y cuello con las manos. Recuerda siempre que se presentarán réplicas y verifica objetos inestables para evitar más accidentes. Si te encuentras en la parte exterior, debes tener distancia de árboles y postes. Para la evacuación debes salir ordenadamente sin obstaculizar las escaleras o puertas de emergencia. Si te encuentras atrapado de ser posible, activa la luz de tu celular, un timbre fuerte o golpea un objeto que esté cerca para ayudar a tu ubicación. Es importante interrumpir los sistemas de energía y gas. Al salir, ten cuidado con la caída de vidrios y objetos contundentes y dirígete al punto de encuentro asignado en los simulacros. Los sismos o terremotos no se pueden prevenir, pero tú sí puedes salvar tu vida y la de los demás. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes reciben un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Claudia Quevedo que los acompañará como moderadora el día de hoy con la acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Prevención de Peligros en el Sector Minería con la temática titulada Sesión 8, Implementación adecuada en Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo en Minería. Para dar inicio, damos la bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el ingeniero José Alfredo Guido Garzón. Él es ingeniero en minas, especialista en salud ocupacional y protección de riesgos laborales, auditor interno ISO 9001, 14001 y 18001, especialista en gerencia de empresas, entrenador en seguridad y salud en labores subterráneas, líder del programa de prevención de la accidentalidad minera, asesor de campo de la IRL Positiva. Ingeniero José, muy buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes Claudia, buenas tardes comunidad. Agradeciéndoles por estar aquí acompañándome hoy en esta nueva sesión, la número 8, una verdadera implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en minería. Con esto ya vamos terminando las acciones del año. Nos queda la sesión 9, que es investigación de accidentes mineros. Esta la vamos a tratar de hacer con metodologías prácticas y mecanismos de prevención para que, debido a las causales que se identifiquen, no vuelvan a ocurrir estos accidentes. Y la última sesión, la sesión 10, monitoreo permanente en las condiciones de ventilación de la mina, una apuesta a la mejora continua. Con esto comunidad, estamos dando trámite a todas las acciones educativas de mi comunidad en el año 2024. A hoy estamos presentes 84 personas. Espero la charla de hoy sea de su agrado la implementación adecuada del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en minería. Vamos a la evaluación inicial. Claudia, tú me ayudas con la evaluación inicial, por favor. Claro que sí, Ingeniero. Muchas gracias. Vamos a iniciar con nuestro sondeo. Les recuerdo a nuestros participantes que el sondeo se realiza dos veces a lo largo del evento. Uno lo realizaremos al iniciar y el otro al finalizar. El objetivo del sondeo inicial es conocer con qué conocimientos llegan nuestros participantes a esta acción educativa. Y el objetivo del sondeo final es saber qué conocimientos adquirimos a lo largo de nuestro evento. Dando a conocer el objetivo del sondeo, iniciamos con nuestra primera pregunta. Los siguientes sistemas de gestión solo deben ser definidos para seguridad y salud en el trabajo. A, verdadero. B, falso. Por favor, repite la pregunta, Claudia. Sí, señor. Los sistemas de gestión solo deben ser definidos para seguridad y salud en el trabajo. A, verdadero. B, falso. Gracias. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A, verdadero con un 32%, B, falso con un 68%. Continuamos con nuestra segunda pregunta. Un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es igual para minería que para otros sectores o industrias. A, verdadero. B, falso. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, verdadero con un 34%, B, falso con un 66%. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta de nuestro sondeo inicial. Los planes de sostenimiento, ventilación establecidos por la resolución 1886 del 2015 hacen parte del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la empresa minera. A, verdadero, B, falso. Estos son los resultados de nuestra tercera pregunta. A, verdadero con un 79%, B, falso con un 21%. Conociendo así los resultados de nuestro sondeo, le damos paso al ingeniero José. Bueno, teniendo en cuenta la evaluación, vamos a proceder con el tema de capacitación e implementación de sistemas de gestión aplicados a minería. El lema de hoy, trabaja inteligente, trabaja duro, pero siempre trabaja seguro. Este, este lema es un lema mío. Entonces, ahí lo coloqué. Los próximos lemas que tome de seguridad van a ser sobre escritos míos. Objetivo general. El objetivo general es dar a conocer al sector minero recomendaciones para una excelente implementación del sistema de gestión. en seguridad y salud en el trabajo. Con el objetivo de no tener accidentes de trabajo y de la prevención total de las enfermedades laborales. Este objetivo es un objetivo ambicioso de cero accidentes de trabajo, prevención de todas las enfermedades laborales. Específicos. Pues vamos a mirar, como siempre, yo inicio con las estadísticas de la accidentalidad. Como a la accidentalidad en los últimos días. Explicar todo lo relacionado, lo general, al sistema de gestión. Y ya empezamos, de lo general nos vamos a lo particular para minería. Con los documentos que se deben hacer en minería. Que es el tercer objetivo específico y otras disposiciones. Estas son las estadísticas de las fatalidades en Colombia. Entonces están al 27 de agosto. Estas año a año del 2005 al 2024. Como se va con los picos altos que hubo 2010, 2020. Con la meseta que se está formando 2021-2024. Realmente 2023. Este año íbamos disparadísimos. Íbamos a tener por el orden de los 140-150 accidentes fatales. A 27 de agosto, o sea, evacuados 8 meses. Solo vamos con 81. Las últimas estadísticas fueron de 76, 80 y 81. Es decir, en las últimas semanas no hemos tenido casi fatales. Eso también redunda en la disminución de precios del mineral carbón. La disminución del mercado, de la demanda del mineral y en la implementación de la política nacional de seguridad minera. Bueno, ¿y cómo está el estado jurídico? Pues los legales van 37 fatales y los ilegales 36, casi 50 y 50 y por determinar 8. Y los departamentos de mayor accidentalidad, Boyacá lleva 29, Cundinamarca 13, Antioquia disparado 19, Norte Santander 9. Norte siempre era segundo, tercero, ya no está obteniendo protagonismo muy bien por Norte Santander. Santander 3, Valle 1, Bolívar 4, Caldas 3. En Bolívar, donde están en el sur de Bolívar, donde hay minería del oro. Entonces, vamos a ver lo general del sistema de gestión. Entonces, ¿qué es el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Está establecido por el decreto 1072, que salió a la luz pública el 26 de mayo de 2015, que compiló todos los decretos. En este caso, es el decreto único reglamentario que compiló el 1443 de 2014, donde hablaba del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo como un proceso lógico y por etapas que debía incluir la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría en un proceso PHBA para anticipar, reconocer, evaluar y controlar los peligros. Entonces, la pregunta, si los sistemas de gestión solamente para seguridad y salud en el trabajo, no es cierta, que era la primera pregunta, no es cierta, es falso. Los sistemas de gestión se aplican para otros, para otras actividades, porque son procesos lógicos y por etapas que incluyen esto. Entonces, se puede aplicar para el medio ambiente, para la calidad. Yo estoy fomentando que se aplique para la ventilación de minas, para el sostenimiento de minas, como un ciclo PHBA, como el ciclo de planear el sistema, ejecutarlo, mirar cómo está funcionando este sistema planeado, ajustarlo y volver a hacer el ciclo. Bueno, entonces, en la planeación está la planeación del sistema, que es una identificación de los peligros con una matriz de peligros. Algunos se basan en la matriz de la GTC 45, se valoran los riesgos, a veces cualitativo, a veces cuantitativamente, y se definen acciones y mecanismos de control de estos riesgos para que no ocurran los accidentes. Cuando se definen esos mecanismos, se implementan las medidas planificadas, que son medidas de control de los peligros observados en la empresa, de acuerdo a la actividad. En este caso, de acuerdo a la actividad de minería a cielo abierto o minería subterránea. En minería a cielo abierto hay cierto tipo de peligros, en minería subterránea hay otro tipo de peligros. Se implementan estas medidas de acuerdo a lo observado en la matriz de peligros y si la empresa es juiciosa de definir una excelente matriz de peligros y de implementar controles, seguramente no va a haber accidentalidad. Sin embargo, en minería la accidentalidad cada vez es mayor. Recordemos que 12 de cada 100 trabajadores se accidentan y que 400 de cada 100 mil se enferman laboralmente. Entonces tenemos que mirar que la minería al ser de alto riesgo tenemos que tomar medidas de control para que de verdad no ocurran los accidentes de trabajo ni las enfermedades laborales, se prevengan las enfermedades laborales. Entonces, de esa manera debemos revisar qué procedimientos existen para cada actividad hacer los procedimientos de trabajo seguro. Con estos procedimientos de trabajo seguro, lo que dice el sistema de gestión es generar unos planes de acción para que al ejecutar esa labor, desarrollando el plan de acción, no me vayan a materializarse los riesgos que existan. Y implementar acciones para obtener como resultados establecidos el cuidado y la salud del trabajador. Bueno, cuando ya miramos estas medidas que se sugirieron, de pronto hubo algún problema por las medidas sugeridas que no se tocaron en cuenta, entonces se ajustan estas medidas, se realizan acciones de mejora para obtener los beneficios en seguridad y salud de los trabajadores. Y con eso se sigue el ciclo PHVA. Todo este ciclo es aplicado en la minería. ¿En qué? En la producción. ¿En qué? En la ventilación. ¿En qué? En el sostenimiento. ¿En qué? En el trabajo en alturas. Todos estos ciclos se tienen que tener verificados. Este ciclo PHVA debe ser implementado dentro de todas las acciones y actividades que se desarrollen en la mina. Entonces, la estructura viene de la 1562 del 2012. Entonces, viene un proceso de mejora continua con una política establecida. La política es control del accidente de trabajo, control, prevención de la enfermedad laboral y generación de mecanismos de prevención y control. Bueno, esta política debe figurar en cada empresa como una política de seguridad y salud en el trabajo y que sea aplicada y socializada con los trabajadores. No es estar allá publicada sin estar socializada con los trabajadores. Debe haber una organización de la seguridad y salud en el trabajo. Esta organización debe tener unos presupuestos físicos, tecnológicos, económicos para desarrollar una planificación y aplicar la estructura del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Cuando se aplica la estructura, debe hacerse una evaluación, una auditoría. Inicialmente, se debe realizar una auditoría interna. Entonces, les decimos a otros departamentos, revisen nuestro cumplimiento en la implementación de la seguridad y salud en el trabajo en nuestro departamento y con auditorías internas. Y con auditorías externas se evalúa el cumplimiento de todo el sistema en la empresa, en todos los departamentos de acuerdo a la organización empresarial que se tenga. Con esta auditoría, esta auditoría se le debe dar a conocer tanto al COPAS como a la alta dirección para que la alta dirección tome políticas de mejora continua y mejore en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Si nosotros desarrollamos esta estructura, si desarrollamos el ciclo PHEA que veíamos, estamos implementando un verdadero sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Esto en papel es muy fácil. Al llevarlo a la acción, hay que tomar medidas y plantear acciones, mejoras, correctivos, mecanismos de prevención y con eso logramos que no hayan accidentes de trabajo y que se prevengan las enfermedades laborales. En minería bajo tierra se sabe que la accidentalidad más dura es por problemas de sostenimiento y que el 40% de los fatales ocurre por estos problemas de sostenimiento. El 40% de los fatales ocurre por problemas de ventilación, pero lo más grave es que los accidentes graves y leves, el 80% está concentrado en problemas de sostenimiento. Entonces, la segunda pregunta, los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo deben ir aplicando sistemas de gestión en ventilación, sistemas de gestión en sostenimiento. Y con esto genera un plan de mejora. Esta evaluación inicial debe ser hecha en la plataforma del Ministerio de Trabajo y debe ser presentada a las ARL para que se le hagan el seguimiento a los planes de mejora y a las acciones que se vean en la evaluación inicial. O sea, ¿cuál es el objetivo de evaluación inicial? 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 Y debe ser comunicada a todos los trabajadores. Debe tener muy en claro el COPAS o el Vigida de Seguridad y Salud en el Trabajo. El plan de trabajo anual, pues debe tener sus metas, sus actividades, sus responsables. Recuerden que el responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en la empresa minera debe ser un profesional. No importa la profesión, puede ser ingeniero de minas, puede ser geólogo o puede ser terapeuta o puede ser administrador o puede ser médico, cualquier profesión sirve, pero que tenga licencia de prestador de servicios en seguridad y salud en el trabajo vigente y tenga el curso de 50 horas o el de 20 cuando ya ha acabado la vigencia del curso. Ya está la normativa de 50 horas, 20 de actualización. Recuerden que esto se debe estar actualizando cada dos años de estos cursos. Entonces, eso nos sirve para tener vigente, para tener claro que el responsable debe estar certificado por estos cursos. Debe haber un COPAS, deben haber unas brigadas de emergencia y todas las personas, el principal objetivo de la ejecución del plan de trabajo anual y del plan de capacitaciones es que el trabajador sea un ente importante, un ente fundamental en el desarrollo de esto. Si las empresas buscan solamente que el COPAS actúe, que el COPAS son mis amiguitos y los trabajadores no los hacen partícipes en la seguridad y salud en el trabajo, es una empresa que va a tener mucha accidentalidad, muchos problemas en este tema. Entonces, las empresas deben tener los recursos financieros, técnicos, deben tener planteados cada cuánto se va a realizar una actividad en el plan de trabajo anual y este es lo que llamamos plan de trabajo anual de este maestro. Hay un programa de capacitaciones. Inicialmente, cuando ingresa un trabajador se le debe hacer una reinducción y cada seis meses una reinducción. La inducción no debe ser, venga, fírmeme aquí el papelito, sino se le deben dar a conocer todas las áreas de la empresa y todos los peligros que conlleva la empresa. Una buena inducción debe demorar una o dos semanas. En otros países la inducción dura hasta tres meses. Eso hace que el trabajador llegue muy consciente y empoderado a desarrollar sus labores. Aquí en Colombia y en el sector minero la inducción es firme aquí y váyase para adentro, miremos si ya está afiliado o si ya está afiliado a trabajar. Por eso es que a veces el trabajador entra solamente y se accidenta en los primeros días por estas faltas de inducción. Y las capacitaciones dependen de lo que se observa en la matriz de peligros y de las particularidades de cada empresa. Si en mi empresa no tengo conformadas brigadas, entonces tengo que programar capacitación de brigadistas en primeros auxilios, en control de incendios, en evacuación y en rescate. Si la empresa no tiene socializados los PTS, entonces programo la socialización de los PTS. Si la empresa no socializó su matriz de peligros, pues socializó la matriz de peligros. Si la empresa no desarrolla unos buenos mecanismos de prevención y un buen plan de acción para los mecanismos de prevención, pues planteamos capacitaciones al respecto. Siempre debemos mirar las actividades críticas, los peligros existentes y la evaluación y valoración de los riesgos. Siempre debemos mirar para proyectar las capacitaciones. Como les decía en la evaluación, el sistema de gestión en minería no es igual a ninguna industria. La minería, por ser alto riesgo, tiene varias normas que más adelante las vamos a dar a conocer y que debemos tener en cuenta esa normatividad que compone nuestro sistema de gestión. Entonces, debemos entender esa parte. Que primero, el sistema de gestión de seguridad y salud no es el único sistema de gestión que hay. Hay sistemas de gestión para calidad, para medio ambiente. Que segundo, no es igual un sistema de gestión para minería que para industria electromecánica. Encontré un sistema de gestión alguna vez que hice una visita por la DRL a una mina, un sistema de gestión de pescadería. Eso no es igual porque la pescadería no tiene la misma normatividad que tiene la minería. Y todas las normas que están anexas a las normas de seguridad, como son plan de sostenimiento, plan de ventilación, plan de protección de caída en alturas, plan de prevención de trabajo en espacios confinados, deben ser anexos al sistema de gestión de seguridad y el responsable tiene que responder por estos temas. listo, entonces están los procedimientos. Se tienen que hacer los procedimientos de adquisiciones y contrataciones, de acciones correctivas y preventivas, de gestión del cambio, de identificación de peligros y el procedimiento de auditoría. Este procedimiento de auditoría, muy pocas empresas lo están realizando y las auditorías detectan en qué se está fallando la empresa para generar oportunidades de mejora. Toda empresa de uno a diez trabajadores debe tener nombrado el vigía y después de diez conformado el COPAS. Entonces, este COPAS está integrado por un miembro de la empresa, un miembro representante de la empresa, uno de los trabajadores y de acuerdo al número sube a dos o a tres o a cuatro y tienen una duración de dos años. Este COPAS tiene solamente cuatro funciones. Una, revisar el plan de capacitación y su cumplimiento. Dos, investigar accidentes o incidentes de trabajo. Tres, la revisión de los elementos de protección personal. Y cuatro, el hacer inspecciones de seguridad de la mina. Esas son las cuatro actividades que se desarrolla el COPAS. En algunas empresas el COPAS lo que hace es, sin neutralizar la empresa, no, el COPAS solo mira la prevención de accidentes y enfermedades laborales a través de esas cuatro actividades que les dije. Elementos de protección personal, plan de capacitación, investigación de accidentes e incidentes y inspecciones de seguridad. Este COPAS debe reunirse una vez al mes o cuando condiciones lo ameriten. Las condiciones son un accidente, entonces se tiene que reunir a investigar ese accidente. Listo. Hay un tema, y de hecho este tema es el que estoy trabajando en la maestría, que es la investigación de accidentes e incidentes de trabajo en el sector minero. Y viene basado en la resolución 1401-2007. Digamos, esta resolución es conocida por todo el mundo. Hay mucho documento al respecto de investigación de accidentes, pero lo que se ha encontrado es que en minería esta investigación no se realiza como debe ser. Si se realizara, ¿para qué? ¿Qué se busca en la investigación de accidentes de trabajo? Se busca que identificar las causas, partir de las causas inmediatas, identificar las causas básicas a través de las diferentes metodologías para generar mecanismos de prevención y control, y que no se vuelvan a ocurrir los accidentes por esas causas básicas. ¿Qué está pasando? Que la accidentalidad en minería siempre es por ventilación y por sostenimiento, y esa causalidad es del 80% de los accidentes fatales, y de graves y leves el 80% de sostenimiento. Entonces, debemos atacar estas causas básicas y hacer unas verdaderas investigaciones de accidentes de trabajo y no investigaciones donde no determinan absolutamente nada para librar la responsabilidad del empleador, sino investigaciones que realmente procuren el cuidado de la salud del trabajador. Entonces, en esta investigación de accidentes de trabajo e incidentes, se ha encontrado, por ejemplo, que ningún incidente se investiga. Es la primera razón. Los incidentes son fuente potencial de accidentalidad, de acuerdo a la pirámide de Franvir. Esta pirámide, aunque es de 1950, tiene toda la validez, y siempre se da que esos incidentes generan un accidente, y por experiencia lo he comprobado. Entonces, se tienen que investigar los accidentes para evitar pérdidas, para evitar pérdidas leves, graves o mortales, generando con esta investigación de los incidentes una implementación de acciones correctivas, mecanismos de control, tanto en la fuente como en el medio, como en el trabajador, para evitar nueva accidentalidad laboral, nueva accidentalidad de trabajo, o que estos incidentes no generen esas pérdidas. Entonces, esta parte es muy interesante. En este momento se está haciendo la guía de investigación de accidentes de trabajo en el sector minero. Esta guía viene documentada y planteada en la política, en la implementación de la Política Nacional de Seguridad Minera, que se formuló en el año 2022 y se adaptó por resolución, y lo que dice es generar una guía clara para que se puedan hacer estas investigaciones y generar mecanismos de control para que no vuelvan a ocurrir por las causas que se generaron. Pero al lado de eso, se tienen que hacer también actividades en salud. Entonces, se tienen que hacer programas de vigilancia epidemiológica, controles de ausentismo, se deben hacer revisión de los exámenes médicos ocupacionales, a través de qué exámenes médicos se necesitan, se deben generar el profesiograma que se le entrega a la IPS que hace los exámenes. Con ese profesiograma, la IPS determina qué exámenes se le van a realizar a la empresa minera y genera un estudio de condiciones de salud con medidas de control. Por ejemplo, si existe obesidad en la empresa, si existe problemas de salud mental en la empresa, si existe para, de esa manera, con estas actividades, determinar qué se aplica en la empresa, si se tiene que en el sistema aplicar una batería de riesgo psicosocial por la cantidad, por el estrés laboral que hay, si se determina que por la obesidad vamos a hacer programas de manejo de restaurantes de la empresa, que en el restaurante la comida sea balanceada, manejo de ejercicio a los trabajadores, etcétera, etcétera. Esto se desarrolla mediante estas actividades en salud. Muy, muy pocas empresas hacen esta situación de actividades en salud. Lo que hacen es llevar de pronto a las IPS y hacer un ejercicio un sábado por allá cada ocho meses de estas actividades en salud. No, al trabajador hay que hacerle vigilancia de la salud en todo sentido para que no me cause ausentismo. Que el ausentismo en mi empresa, que el ausentismo lo que genera un adulto ausentismo es una baja productividad. Esta baja productividad no se medía en la empresa. Entonces, para eso se desarrollan las actividades en salud. Y bueno, esto se debe desarrollar casi en todas las industrias, en todas las actividades. Pero lo particular en minería es lo siguiente. Debo tener en mi sistema de gestión el plan de sostenimiento. Pero un plan de sostenimiento que se ha basado en la NTC 6620 que dice, ahorita miramos, ¿qué más dice esta norma? Un plan de ventilación, el sistema de protección contra caídas. Si en mi empresa minera, sea bajo tierra o sea cielo abierto, trabajo a alturas que me generen daño, tengo que implementar el sistema de protección contra caídas. Tengo que implementar sistemas de protección activos o pasivos para que el trabajador no se me asiente por alguna caída de alturas. Si en mi empresa de minería subterránea o asilo abierto tengo espacios confinados, tengo que desarrollar el sistema de gestión de espacios confinados. Entonces, calificar el tipo de espacio confinado y el grado y tomar medidas de prevención cuando se hagan trabajos en estos espacios confinados. Igual, debo tener mi plan de emergencias. Si mi plan de emergencias debo tener brigadistas nombrados y capacitados y debo hacer simulacros para desarrollar este plan de emergencias. Si la empresa maneja transporte, algunas empresas mineras manejan sus carros de transporte, debo establecer el PES vial, que el PES vial se basa en unos pilares a desarrollar. Entonces, toda empresa de minería subterránea que sea de alta grisitocidad debe tener un programa de accidentes mayores. Accidentes mayores, este programa lo establece la norma, es cuando hay tragedias de más de 8 o 10 personas en un solo evento. Entonces, debo tener como empresa de alta grisitocidad un programa de accidentes mayores para mirar qué puede pasar cuando se me genere un accidente de este tipo. Y debo tener un cumplimiento a la resolución 5018 de 2019, que es como el reglamento de seguridad para trabajo con energía eléctrica y adaptado por el RETIE, que lo actualizaron con la resolución 40117 del 2 de abril del 2024, el reglamento interno de instalaciones eléctricas. Entonces, todas estas partes debo mirarlas. Todos estos documentos, debo tenerlas, debo desarrollarlos dentro del sistema de gestión. Entonces, la implementación ya viene dada con un COPAS y participación activa de los trabajadores, porque no soy miembro del COPAS, no participo, si debo participar activamente en el reporte de actos y condiciones inseguras, debo reportar sobre todo condiciones inseguras, pero si algún compañero está realizando un acto inseguro, debo también reportarlo. Estaba en una capacitación el martes y me causó alguna curiosidad que los trabajadores me dijeron, no, nosotros no reportamos porque nos llaman lambones. En otras empresas nos llaman lambones, sino sapos, metidos, etcétera, etcétera. No, cuando yo trabajo en equipo y hago trabajo en equipo con mis compañeros, debo cuidarlos y protegerlos, así me digan lo que me digan. Debo estar mirando los actos inseguros de los compañeros y diciéndole, compa, no haga esto, compañero se va a accidentar, y es mejor eso que no después de estarme quejando. Le pude haber dicho y se accidentó y quedó viuda de la persona porque no me hizo caso. Entonces es mejor hacerlo. Las, se deben hacer inspecciones de seguridad. ¿Cuándo? Permanentemente. ¿Cuándo? Todos los días. Inspecciones de seguridad al sostenimiento, inspecciones de seguridad a la ventilación, inspecciones de seguridad a la maquinaria de equipo, inspecciones de seguridad a los frentes de trabajo, inspecciones de seguridad a los oficios que se desarrollen en la mina. Estas inspecciones deben tener el plan de acción, el plan de acción que generen las inspecciones, por decir algo, si hago una inspección de sostenimiento, genera la reforza y el mantenimiento del abscizado entre la abscisa 50 y la 320, y debo colocar responsables y cumplimiento, fechas de cumplimiento, y hacerle seguimiento a esto. Con eso hago una verdadera implementación de unas inspecciones de seguridad claras. Debo hacer la investigación de accidentes de trabajo, incidentes de trabajo, seguimiento a recomendaciones. Debo hacer seguimiento al cumplimiento del plan de capacitación y al plan de trabajo anual. Debo realizar simulacros y capacitación a brigadistas. Debo hacer mantenimientos preventivos a maquinaria y equipo y debo, por sobre todo, tener frentes de trabajo seguro. Todos mis frentes en mi empresa minera, tajos de explotación, bancos de explotación, galerías de explotación, tambores, los debo mantener seguros. Frentes de trabajo seguro, con buena ventilación, con buen sistema de sostenimiento, de transporte, con cuidado de que el trabajador se me lesione por caída en alturas, que las labores abandonadas no ingrese nadie porque se me convierten en hacerle un tratamiento como espacio confinado. Pero, sobre todo, lo que debemos cuidar es que no haya accidentalidad laboral y que se prevengan las enfermedades laborales. ¿Cómo se hace la prevención de enfermedades laborales? Con mediciones higiénicas, mediciones higiénicas de ruido, mediciones higiénicas de material particulado, mediciones higiénicas de vibraciones. Con esto determino si tengo que disminuir la jornada laboral a los trabajadores o medidas a tomar para que el trabajador no se me enferme por problemas de pérdidas de audición, por daño en los pulmones, antracosis y silicosis, por problemas que me causen las vibraciones. Entonces, con eso estoy implementando el verdadero sistema de gestión. Ya en ventilación de minas, cada tema que me cause accidentalidad debo hacer un ciclo PHBA. O sea, fuera del ciclo PHBA del sistema de gestión, cada actividad que me cause accidentes debo hacerle un ciclo PHBA. Por ejemplo, este es el ciclo PHBA de la ventilación de las minas. En la planeación, las mediciones permanentes de atmósfera minera, el monitoreo continuo, aforos de ventilación, desarrollar el plan de ventilación, el diseño ingenieril del sistema de ventilación. La ventilación de la mina no debe ser mirada solo a largo plazo, sino a corto o a plazo inmediato. La mina, la ventilación es una cuestión dinámica que día a día me está cambiando. Entonces, a diario, ¿cómo realizo una buena ventilación? A corto plazo, a mediano, a largo plazo. Estoy avanzando esto con un ventilador de 60.000 CFM, pero la mina ya me está quedando corta con el ventilador. Entonces, ¿qué voy a comprar otro ventilador? Hago el cálculo con las mediciones, aforos de ventilación. Con los cálculos de ventilación lo llevo a un software. Hago pruebas, hago simulaciones, hago cambios, ajustes, actualizo y tengo mi ventilación al día. Esta ventilación debe generarme una temperatura de confort que haga que el trabajador labore bien y no tenga problemas de temperaturas altas. Igual, tengo que tener un ciclo en PHBA de sostenimiento. Entonces, con el análisis geológico, el análisis de diaclasas, las pruebas de resistencia, las análisis geomecánicos, la aplicación de los software, generación de los estudios, el diseño del sostenimiento. Con esto hago la planeación, el hacer es ejecutar esa implementación, pero en sostenimiento se tiene que ponerle nombre a cada soporte de sostenimiento y hacer revisión de las áreas semanalmente. Si las áreas se van deteriorando, hay sectores que se van deteriorando, entonces tengo que tomar medidas en esos sectores, realizar condiciones geomecánicas inseguras. Siempre hacer revisión del sostenimiento, hacer inspecciones, hacer programas de procedimientos de trabajo seguro para el desabombe de los frentes, hacer programas de trabajo seguro para la colocación de los diferentes elementos de sostenimiento. Pueden ser arcos de acero, pueden ser pernos de anclaje, puede ser puerta alemana. Te voy a hacer mejora continua con unas auditorías. Estas auditorías lo puedo hacer internas también o externas. Los compañeros me pueden decir si estoy fallando en este plan y debo estar capacitando siempre al personal en la implementación de un buen sostenimiento de minas. Si el trabajador está capacitado 100%, no desarrolla labores en condiciones inseguras, sino se protege y se cuida y cuida su vida. Bueno, este ciclo debe ser actualizado permanentemente, esto es permanente y lo debe elaborar una persona idónea y competente. Debe ser accesible a todos los trabajadores, único porque mi empresa no puede tener varios sistemas de sostenimiento, sino uno que de verdad cumpla y debe ser evaluable y trazable para que con una gestión del riesgo geomecánico desarrollamos un ciclo PHBA de mejora continua con el modelo, la implementación del modelo, inspecciones geomecánicas, recolección y monitoreo del sostenimiento, intervención a las condiciones geomecánicas inseguras, de todas maneras por si me pasa algo tener un plan de respuesta a emergencia, los procedimientos de trabajo seguro que se necesiten, capacitación permanente, entrenamiento y comunicación permanente y con esto generemos las auditorías internas. Entonces, el ejemplo grande es este, nosotros tenemos el ciclo PHBA del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo general y por cada actividad vamos a generar un ciclo PHBA de cumplimiento y con esto implementamos un buen sistema de gestión en minería. En el caso de minería a cielo abierto, esto se hace para el control de taludes, para también para el control del explosivo, para la mejora en la operación del explosivo, etcétera, etcétera. Este es el PHBA del modelo geomecánico. Este modelo geomecánico detecta condiciones mecánicas inseguras para revisar la generación del diseño de sostenimiento de acuerdo a las diferentes fallas y estructuras geológicas que se presenten en mi explotación minera. Pero, si yo tengo trabajo en espacios confinados, también debo primero identificarlos. Lo feo de los trabajos, el trabajo en espacios confinados es que realmente no se necesita, no se tiene concepto de que es un espacio confinado. Entonces, muchas veces el no tener concepto es lo que nos generan esos accidentes. Entonces, debemos identificarlos, clasificarlos por grado, por tipo, establecer planes de acción, implementar el sistema de, el programa de gestión para trabajar en espacios confinados, hacer revisiones, hacer monitoreos, hacer auditorías, seguir unos análisis de trabajo seguros a las labores que voy a hacer o unos programas de trabajo o de procedimiento, procedimientos de trabajo seguro, si esa labor la desarrollo siempre. Entonces, esto es lo que debemos hacer en espacios confinados. Y protección contra caídas, entonces, en minería cielo abierto, la 0539 no exceptúa la minería ni la 1886 modificada por la 944 2022 no exceptúa en la minería de cumplir la resolución 4272 de 2021. La resolución 4272 de 2021 habla sobre las caídas de alturas, habla sobre toda situación que genere una caída, que genere daño a la salud del trabajador, se denomina trabajo en alturas y se debe desarrollar un programa de protección contra caídas. En esta circunstancia, la 4272 habla de dos metros, donde define dos metros de caída en alturas, pero más adelante dice que de todas maneras, si de alguna distancia de trabajo el trabajador sufre daños por la caída, se debe establecer un programa de protección contra caídas. Este programa debe tener el objetivo, el alcance, el marco conceptual, los roles y responsabilidades, el que diseñe el programa de protección contra caídas debe ser una persona competente, mínimo debe tener la capacitación en coordinador de trabajo en alturas y las personas que ejecuten el trabajo en alturas deben ser trabajadores autorizados. Para esto se generan la duración de los cursos, las horas de los cursos y tienen una duración de 18 meses de vigencia, los cuales deben ser actualizados cuando se vencen. Entonces, debo tener qué capacitación le voy a dar a los trabajadores, qué entrenamiento, el cronograma de cumplimiento de las actividades, identificar los peligros que me genera este trabajo en alturas, en qué sitios me genera trabajo en alturas. Por ejemplo, en minería que estaba en la minería de Esmeraldas que estaba lunes y martes, los trabajos son clavadas verticales, túneles verticales, entonces, estos trabajos generan posibilidad de caída de alturas y deben tener este programa de protección contra caídas. Envalorando, identificando los riesgos, es diferente las empresas que utilizan, por ejemplo, escalera para bajar en un túnel vertical de eso, a los que utilizan ascensores, etcétera, hay diferentes temas, esto se debe establecer en el programa de protección contra caídas, unas como medidas activas, como líneas de vida y otras como medidas pasivas, algunos controles que se ejercen para disminuir el impacto de una caída en alturas. Esto está alineado todo con la 1072 de 2015 y debe generarse también un programa de, debe generarse también de acuerdo a esto, el plan de emergencias, entonces, en el plan de emergencias debo tener unos brigadistas capacitados en rescate de alturas. Listo, aquí está el PHBA del programa de protección contra caídas, este, como ustedes saben, esta presentación queda grabada en posipedia para que ustedes la revisen, para que ustedes le den cumplimiento, para que ustedes puedan decir, estamos cumpliendo con nuestra implementación de un buen sistema de gestión en minería y con eso estamos preveniendo los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales. Entonces, el plan de emergencias debo tenerlo también en la, en el radar para nombrar brigadistas, capacitar brigadistas y desarrollar las medidas necesarias cuando ocurra una emergencia que no se sabe cuándo vaya a ocurrir, puede ser por accidente de trabajo, puede ser una amenaza externa que tengan. Los pilares del PES vial, bueno, estos son pilares de fortalecimiento de comportamiento humano, de vehículo seguro, de infraestructura segura y de atención a las víctimas. El transporte, yo debo tener equipos certificados, hoja de vida de equipos, mantenimiento registrados, siempre debo estar en el transporte en una mejora tecnológica, hay muchos equipos tecnológicamente desarrollados, y debo desarrollar medidas para que en el transporte que yo tenga en la mina no me ocurran accidentes de trabajo en enfermedades laborales. Nosotros todo esto lo tenemos en nuestro software, en nuestro software a lista, en la lista ustedes generan, ingresan a lista, solicitan el usuario y tenemos el software muy robusto, completo en implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, este software es un ejemplo para la implementación del sistema de gestión, ahorita ya se pueden hacer investigaciones de accidentes, ya se puede firmar esas investigaciones, entonces los invito a que busquen por la lista, busquen por la lista implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Bibliografía, como siempre la Agencia Nacional de Minería, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Minas y CONTEC, es que es muy importante en las normas técnicas colombianas. Claudia, ¿me ayudas con la evaluación final, por favor? Gracias comunidad por esta atención. Ingeniero, dame un segundo que estoy teniendo un problema técnico acá, dame un segundo, ya te colaboro con el sondeo. Bueno, entonces ahorita para que Claudia se habilite, les recuerdo que los sistemas de gestión no son solamente para seguridad y salud en el trabajo, que la minería, el sistema de gestión no es igual para minería que para otras industrias y que anexo a los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo en minería deben estar los planes de sostenimiento, planes de ventilación, programas de protección contra caídas, programas de gestión en espacios confinados, PES, viales y demás que les nombré. ¿Ya pudiste, Claudia? Ya, Inge, pero no me conecta en estos momentos la cámara, pero pues vamos a iniciar con nuestro sondeo mientras que podemos arreglar eso. Los sistemas de gestión solo deben ser definidos para seguridad y salud en el trabajo a verdadero o a falso. Estas son las respuestas de nuestra primera pregunta. A, verdadero con un 18%, B, falso con un 82%. Ingeniero, ¿cómo nos fue con esta primera pregunta? Bien, Claudia, en la primera parte tuvimos el 68% con la respuesta falsa, en esta tuvimos el 82%. Los sistemas de gestión no son solamente para seguridad y salud en el trabajo, nos fue bien entendieron el tema los asistentes. Muchas gracias, Ingeniero. Continuamos así con nuestra segunda pregunta. Un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es igual para minería que para otros sectores o industrias. A, verdadero, B, falso. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, verdadero con un 25%, B, falso con un 75%. Ingeniero, ¿cómo nos fue con esta segunda pregunta? Bien, Claudia, sobre 60 asistentes que iniciamos, tenemos 173 actualmente, nos estuvimos bien en asistencia hoy y los de los 173, el 75% contestó positivamente que el sistema de gestión no es igual para minería que para otras industrias le contestó falso. el 75%. Ingeniero, continuamos con nuestra tercera y última pregunta. Los planes de sostenimiento o ventilación establecidos por la resolución 1886 del 2015 hacen parte del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la empresa de minería a verdadero B, falso. Estos son los resultados de nuestra tercera pregunta. A, verdadero con un 89%, B, falso con un 11%. Ingeniero, ¿cómo nos fue con esta última pregunta? Bien, de los 173 asistentes casi el 90% contestó bien la pregunta que estos deben estar en el sistema de gestión. Estos planes de sostenimiento de ventilación y otros deben estar dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Gracias, Claudia. Gracias, ingeniero. Gracias, comunidad. excelente la asistencia de hoy. Espero haya sido útil mi presentación. Al final me tocó como apurarle porque estaba un poquito colgado y no cumplía con el tiempo de la presentación. Los invito a mis nuevas presentaciones, investigación de accidentes, una mirada hacia cómo mejoramos la investigación y monitoreo continuo, siempre hacia mejoramiento continuo de la actividad minera. Un cordial abrazo para todos y una feliz tarde. Y como les digo siempre que hay partidos de la selección colombia, que las mujeres y los hombres de colombia hoy ganemos los dos partidos. en esta ocasión queremos hacerle una invitación a todos los habitantes de Sucre y sus alrededores a que participen en nuestro congreso técnico en promoción y prevención Sucre más positiva 2024 que se realizará el viernes 20 de septiembre en la ciudad de Cincelejo. Puedes inscribirte escaneando el código que aparece en pantalla y asimismo realizarles una invitación a nuestro encuentro de familias seguras que se realizará el sábado 21 de septiembre también en la ciudad de Cincelejo donde tendremos expertos técnicos simuladores de realidad virtual y artistas de prevención en concierto y muchas más sorpresas para nuestros asistentes. Pueden inscribirse también escaneando el código QR que aparece en pantalla. Queremos agradecer a todos nuestros asistentes por su conectividad y participación. Nos invitamos a conocer nuestro centro virtual de enseñanza y aprendizaje POSIPedia donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También queremos invitarlos a descubrir todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos por medio de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Pueden hacerlo escaneando desde su celular el código QR que aparece en pantalla. Recuerden que el certificado de este evento web se genera para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder por medio de nuestro portal POSIPedia en la sesión Educate. Nos dejamos con el siguiente video de los congresos realizados en el 2023 que tengan un excelente papel. Hoy estamos aquí en Yopal Casanare hablando sobre un tema muy importante que es la cultura de seguridad dentro de la cultura organizacional. Realmente lo que hoy pretendíamos era mirar el concepto pero también cómo llevarlo a la práctica y cómo lograr procesos de transformación cultural que nos lleven a tener ambientes de trabajo más seguros y saludables. Hoy todos los participantes de nuestro congreso tienen un beneficio específico es la prevención de los riesgos laborales la prevención de las enfermedades laborales el fortalecimiento de competencias en seguridad y salud en el trabajo. La Universidad Autónoma de Bucaramanga y POSITIVA van a desarrollar un curso especializado de bioética en seguridad y salud en el trabajo que puedan tener un conocimiento práctico un conocimiento fáctico consideramos y vemos que POSITIVA rompe paradigmas en la investigación y la formación Estos espacios son muy importantes por el aprendizaje que tiene el estudiante pero acá vienen a fundamentar un poquito más esa necesidad que tenemos los docentes por eso se llama POSITIVA EDUCA porque vienen y nos educan a nosotros de la parte de lo que tiene que ver con la seguridad y salud en el trabajo La realidad virtual me pareció una manera muy chévere de aprender de capacitarnos nos hace sentir ese riesgo pero la diferencia es que no lo estamos viviendo no estamos sufriendo no tenemos una enfermedad o no tenemos un accidente laboral Lo que se ha aprendido en las primeras conferencias hay que aplicarlo replicando de pronto las experiencias y hablando con los compañeros En esta conferencia aprendí que debemos de tomar muy en serio el tema de riesgo psicosocial con nuestros compañeros porque ahí depende de cómo mejoramos día a día y poder avanzar y mejorar el tema Colombia potencia de la vida